Esto es Calidoscopio Homenaje al cantante y músico paraguayo Oscar Mendoza al cumplirse el 23 de mayo, 29 años de su fallecimiento Hola, buenas tardes, en este día muy especial quiero cantar una canción en homenaje a un gran cantor, a un héroe civil del Paraguay, a Oscar Mendoza Vaya esta canción, un saludo a sus familiares al cumplirse un año más de su desaparición, de su sentida desaparición Hay que recordar que Oscar Mendoza, un incansable luchador por preservar la memoria del creador de la guaranía José Asunción Flores y de su obra Es de alguna manera un referente para todos nosotros que hacemos música popular y que hacemos música paraguaya Para sus familiares, en la persona de su hija, con quien me une una amistad entrañable Para vos Diana y para toda tu familia, esta sincera y humilde recordación para tu padre El ave parlante que canta y soñosa de noche y de día La guaranía alada de la melodiosa selva guaraní La guaranía alada de la melodiosa selva guaraní Presa en seis por ocho, como un homenaje de agreste armonía Traigo la guaranía, bella Buenos Aires, traigo para ti Su gorjeo armado te trae la cadencia de nuestras florestas Lloran tus niñas, tus músicos bajos, tu pueblo gentil Cruzará llorando tu calle florida, entrará en tus fiestas A dejar los ecos de alguna silvestre romanza en tu atril Son versos y gemidos de un poeta que adora tus flores del plata Tu cantar de la pampa Tu cantar de la pampa Buenos Aires, salud 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 Escuchamos Buenos Aires Salud La música de José Asunción Flores La letra de Manuel Ortiz Guerrero En la voz de Ricardo Flecha En homenaje a Don Oscar Mendoza Estás escuchando Calidoscopio La partida de Oscar Mendoza Texto de Trigidio González Candia ¿Cuánto tiempo vive una rosa? Era la mañana del 23 de mayo No pude razonar por qué se me caían las lágrimas Al escuchar la guaranía Cantada por Oscar Mendoza Tenía algo especial Como si él mismo se respondiera a una tácita pregunta Como si la respuesta estuviera en la misma pregunta Como si el tiempo no tuviera medida Y era lo mismo morir habiendo vivido un segundo Un segundo es un suspiro El beso de un segundo Ese segundo resulta ser infinito Estaba esperando que me llamara Oscar Mendoza Porque teníamos una cita a las 10 de la mañana Íbamos a preguntar precios para alquilar un teatro Pensábamos hacer el día de la guaranía Aún cuando las autoridades no le dieran curso a nuestro proyecto Nosotros íbamos a festejar el día de la guaranía De eso estábamos seguros No teníamos duda alguna El 27 de agosto de 1994 Sería histórico El pueblo nos acompañó Que el mariscal Francisco Solano López Llegó al último campo de batalla Y entregó su vida hasta con alegría Porque moriría por la causa de un pueblo liberado Y así lo sentimos nosotros Nada ni nadie nos detendría Pero era en realidad el pueblo Su fuerza, su energía, su coraje Lo que nos mantenía en ese estado Don Oscar Mendoza no llamaba Cuando hablamos por aire en la radio La noche anterior se encontraba muy bien Ni se me ocurrió que terminaría su misión Para que el pueblo siga Y realice la tarea que tiene que hacer Cuando llamé No sé si fue alguien de la familia o quien Me dijo Don Oscar se nos fue Y seguía la guaranía repicando en mí Y seguiría todo el día Por primera vez pude sentir el dolor Darme cuenta de que el dolor no se razona Se siente Coillante Macoyé a Manovara Calidoscopio Música y poesía del mundo Poema de Trigidio González Candia En su propia voz A Don Oscar Mendoza De la tierra colorada Polcas y guaranías Las más hermosas Trajiste desde Asunción Canciones que amaba Alfredo González Otro migrante como tú Que dejó su valle Él también cuando llegó a la Argentina Como todo paraguayo Sintió la añoranza Escuchaba todas las tardes En su tocadiscos Los discos con canciones De Oscar Mendoza Que cantaba las polcas Y guaranías Desde el alma A pesar de tener la voz de oriente De todo aquel Que soportó el exilio La ausencia en la lejanía Se hacía insoportable Como si tuviera Una misión divina Sabiendo que su cantor Vivía en la misma ciudad Que él Alfredo González Con su turú Comenzó a llamarlo Con más fuerza Hasta que por fin Lo escuchó Benancio Así se llamaba Oscar Mendoza Su esposa Chique Y sus hijos Alba, Diana Y Oscar Al visitarlos Nos recibieron Con cariño Benancio Y Alfredo Con un abrazo De hermanos Se saludaron Como duele El Paraguay Cuando Está lejano Cuanta esperanza En una canción Pone el artista Para soñar Y volver Un día A la patria Que no se olvida Aun sabiendo Que volver Es una quimera Se encuentra el pueblo Con sus poetas Y sus músicos Es la cultura La que sostiene La identidad De los pueblos Es mucho más fácil Hacer realidad Los ideales Si impera la justicia Para todos En la patria Soñada Yorra 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 la pena de amar fatal a una mujer infiel que miente un querer sin fe cruel y sufriendo por una mujer que nos mata el querer sin pensar yo prefiero a nadie querer no tener corazón vivir sin otra ilusión así vacío el corazón de amor lleno de dolor es no vivir yo prefiero vivir sin amar y mis penas al viento cantar y a solas con ellas llorar y saber mi dolor arribeño mi resa pupupu resa tía y papu peba coser calidoscopio calidoscopio la noche silente con manto de bruma ahoga mi sueño de volverte a ver y en mis ansias locas mi ciudad lejana revivo tus barrios que alientan mi ser evoco la infancia de primeros pasos por las callejuelas de lo maclamé mi barrio obrero no podré olvidarte y mil serenatas a ti cantaré volveré algún día a mi ciudad lejana y al pie de tu reja brindarte mi voz esta voz doliente que tanto reclama tus noches de luna tus noches de asunción tu puerto es la joya barrio San Antonio tus bellos jardines que vi florecer también a la orilla saludando al río esta chacarita mi dicha de ayer romance de estrellas pinosa florido esparce en la noche su son musical y al alba despierta con las burreritas de su frida estirpe madre sin igual volveré algún día a mi ciudad lejana y al pie de tu reja brindarte mi voz esta voz doliente que tanto reclama tus noches de luna noches de asunción escuchamos recién la guarania arribeño lejana de jose asunción flores y fontao mesa en la voz de oscar mendoza y luego escuchamos mi ciudad lejana de oscar mendoza y martín leguizamón en la voz de marco de brillo calidoscopio adhiere a la propuesta de que la guarania sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad y y y y y y y y